Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy que suenen las mañanitas para el guapo de Carlos Rivera. Un hombre que en estos últimos años le ha ido muy bien, ha cosechado éxito. Sus temas han, la verdad que han unido parejas y otros así con el desamor también. Usted recordará que Carlos Rivera no nada más ha triunfado pues en el tema de la música, también es un hombre que ya ha triunfado, él dice, en el amor. Pues con Cintia Rivera, Carlos Rivera yo le digo, pero es Carlos Rivera y Cintia Rivera porque son pareja, pero la verdad es Cintia Rodríguez, también de la Academia, hoy conductora de Venga la Alegría. Pues usted recordará que Carlos Rivera dijo, pues yo hoy ya quiero ser papá. Claro, ellos ya estaban así de, vamos a construir una familia, vamos a echarle ganas. Y miren, hoy que anda de cumpleaños les quiero compartir una fotografía en donde Carlos así, así, sorprendido, pues nos enseña que sus 35 años lo tomó por sorpresa. Miren nada más la carita que pone Carlos, así de, ah caramba, ya tengo 35, pues sí, qué rápido. Y pone, pone el siguiente mensaje con esa cara así de sorpresa. Dice, cuando eres un niño, de repente despiertas y te dicen, felices 35. ¿Quién estaría ahí al lado de él para decirle felices 35, mi amor? Pues Cintia, ustedes saben que son muy discretos. Ellos no gritan a los cuatro vientos públicamente, lo que hacen como pareja. Ya sabemos que viven juntos, pero Cintia, hasta esta hora que estoy grabando el video, no se ha manifestado en redes sociales haciendo una publicación en especial para el novio. No se ha publicado así como, mi amor, este, unas mañanitas o una velita o un pastel o un regalo. Nada. Lo único que hizo es que abajito de este comentario donde Carlos Rivera dice, cuando eres niño, de repente despiertas y te dicen felices 35. Ahí sí ya le pone Cintia Rivera. Le pone, sigue siendo el niño más guapo del mundo. Feliz cumpleaños, mi vida. Son novios, se gustan, se quieren, se aman. Bueno, pues ellos ya se saltaron la boda. Dijeron, vamos a vivir juntos y pues ellos toman esta decisión. Usted sabe que hace ya un par de semanas atrás se les vio en una tienda en la Ciudad de México comprando muebles. Ya saben también que todo lo que necesitas para el baño, que si el shampoo, que si la toalla, que si, oye, no, yo siempre pongo el jabón en un, en un, pues no sé, en una jabonera o el otro así de, no, pues yo me sacate, ¿no? Así han de estar. Pero en fin, o sea, 35 años. Felicidades a Carlos Rivera, porque sé que tiene muchos seguidores, no nada más en México, en España y en otros lugares del mundo, porque este hombre, pues la verdad ha sido muy apoyado. Recientemente lo escuchamos cantar en un tema de telenovelas. Ah, pues en la telenovela de Gabriel Soto. Ahí está Carlos Rivera también deleitando con su, con su voz. Y es un hombre que, que le ha echado mucho, mucho corazón y, y coraje y garra y casta a su carrera. Y eso también es lo que ha logrado destacar a Carlos dentro de la música. Y también como actor, cuando lo, lo vimos en el Rey León, yo lo fui a ver aquí a la Ciudad de México. Lo hizo muy bien. Y este es apenas el ascenso. Apenas son tus primeros 35. Sí, o sea, estás en tu jugo, en tu jugo. Felicidades por tu cumpleaños, que la pases muy bien. Aquí toda, toda mi comunidad Multimedia 7, te mandamos unas mañanitas en voz de Pedro Infante. Yo ya pensé por todos ustedes, las de Pedro Infante, vamos a enviárselas. Feliz cumpleaños, Carlos Rivera. Y seguimos reportándole aquí, minuto a minuto, lo que sucede en la parándula con los actores, con los directores de escena, productores, porque en el siguiente video les voy a compartir qué pasó detrás de cámaras al grabar una escena con actores que casi, casi se paralizan del miedo. ¿Qué fue lo que sucedió? Conéctate y suscríbete aquí a mi canal para que te lleguen las notificaciones y estés enterado de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Yo soy Angélica Palacios. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.